El macachín rosado es una hierba perenne, originaria del sur de Brasil, Uruguay, Paraguay y Argentina. Llega a medir hasta 40 centímetros de altura. Son acaules con rizoma vertical u oblicuo. Sus hojas partidas en tres lóbulos con forma de corazón, algo torciopeladas, de color verde mate, se parecen a la de los verdaderos tréboles. Es fácil distinguirlos de estos por sus flores y porque tienen sabor a vinagre al morderlos. Crecen en prados húmedos, suelos arenosos, terrenos modificados, en parques y jardines. Los pedúnculos sobrepasan las hojas. Las inflorescencias aparecen en cimas umbeliformes, siendo estas simples o compuestas, con hasta 20 flores. Las flores son actinomorfas y bisexuales, muy vistosas, con cinco pétalos de aproximadamente un centímetro y medio de largo, de color rosa más o menos intenso, con vetas púrpura en la base, que surgen enrollados unos bajo otros, para después abrirse en embudo ancho por arriba. La floración es de septiembre a marzo y el pico de floración es en primavera, cuando se la ve en grandes grupos en jardines o campos. El fruto es una cápsula cilíndrica. Los rizomas son comestibles, las hojas también y tienen gusto agrio. Se utilizan en ensaladas. La infusión de sus hojas se utiliza como febrífugo. Se la conoce también como trébol o vinagrillo. El nombre de vinagrillo se aplica a las especies de este género porque su contenido en ácido oxálico les confiere un sabor agrio característico. El nombre de vinagrillo se aplica a las especies de este género.